Estamos en el mes de mayo, en el mes de las mamás. Entonces vamos a hablar sobre embarazo. Pero antes de eso, y normalmente es un preámbulo para el embarazo, porque voy a hablar un poquito de Trullo, de esa sinergia deliciosa que tenemos, y hablar un poquito qué es. Miren, una sinergia es una combinación de diferentes aceites esenciales. En este caso ya tenemos varias de Just, que Just nos las presenta como tal. Listas, listas para usarse de acuerdo a cualquiera de nuestras modalidades terapéuticas. ¿Qué es esto? Bueno, pues la podemos usar en un difusor con agua, poniendo unas cuantas gotas. Podemos usarla en un masaje, aplicando dos, tres gotas de Trullo en un poco de aceite vegetal o del aceite portador de Aroma Blends. O podemos, en una tina, mediante hidroterapia, disolviendo previamente esta sinergia deliciosa de Trullo en un mililitro o dos de aceite portador de Aroma Blends. Y después, vertir esa mezcla en la tina, en donde vamos a tener esa sesión de hidroterapia. Esta es una sinergia deliciosa que está hecha de cuatro aceites, de ocho aceites. Déjenme explicar un poquitito por qué se llama Trullo. Bueno, porque de todos los aceites que tienen, todos los aceites están asociados a fragancias sumamente estimulantes, sumamente conocidas por todos nosotros. Son notas muy amaderadas, especiadas, estimulantes, que hemos percibido a lo largo de toda nuestra vida en la mayoría de las lociones de caballero. Entonces, hay una asociación inmediata. Recuerden que la única memoria que no sé altera es la memoria olfativa. Pero también tiene un porqué. Estas notas, estos aceites que componen el tulop, y déjenme leérselos para que no se me olvide ninguno. Pachuli, bergamota, el amariz, que es el sándalo de las indias occidentales, geranio, cassia, que es una variedad de canela, ahí viene lo especiado, betiber, cananga, que es el ilang-ilang. Este aceite, por ejemplo, déjenme hacerles un comentario sobre él. Este es originario de la isla de Madagascar. Da unas flores enormes, más grandes que las magnolias. Y es usado poner, se suele poner esas flores en las camas de los lunamieleros, de los turistas que llegan a la isla, porque es un aceite sumamente estimulante. Y citus, citus es un aceite español que se utiliza mucho para lo que es meditación, paz, tranquilidad. ¿Qué hace algo estimulante con un aceite que tiene que ver con la meditación, con otro que es sumamente amaderado, otro que es especial? Bueno, quiero decirles que esta sinergia es una sinergia magnífica. Y con esa incursión del geranio que nos da el equilibrio que se requiere, lo que nos está dando es la capacidad de estar verdaderamente en equilibrio, con aromas sumamente estimulantes que nos hacen recordar momentos sensuales, que probablemente si la intimidad es propicia, estimulen a una intimidad verdaderamente satisfactoria, verdaderamente plena. Pero si no hubiera ninguna intimidad de por medio, va a existir un empoderamiento, una gran manera de apuntalar nuestra estima, porque la sensualidad también es reconocer que somos mujeres y como tales, poseemos muchas cualidades entre ellas, somos hermosas, somos poderosas. Y todo esto nos hace sentir bien. Este es precisamente lo que nos ofrece el True Love. Nos ofrece momentos de equilibrio emocional, con fragancias estimulantes, que van a llegar a nuestro cerebro, despertando la liberación de una serie de endorfinas, entre ellas la dopamina, que es la parte que nos otorga el placer y la sensualidad, que tiene que ver con el placer y la sensualidad. Es un aceite que debemos de tener, porque es un aceite que nos va a acompañar en muchos momentos importantes, no necesariamente aquellos relacionados a la intimidad, como les decía. Nos va a acompañar en momentos en donde necesitamos equilibrio, y verdaderamente estar aquí y ahora. Les invito que si no lo tienen, lo adquieran, porque realmente es una mezcla que difícilmente van a encontrar. Es una sinergia maquistral como muchas que tiene Just. Entonces, bueno, pues, a comprarla. Y si no hay más preguntas, comenzamos. En teoría, después de utilizar el truló, pues, viene el embarazo. Entonces, ahora vamos a hablar del embarazo. Bien, vamos a hacer un enfoque. Bueno, del truló viene el embarazo. Sí, y si realmente eso es lo que queremos, ¿no? Ah, otra de las cosas que debemos de recordar, que todo lo que es la sensualidad y la sexualidad tiene mucho que ver con el estado anímico, independientemente de lo que se pueda pensar. No, no es fotosensible. Porque aunque tiene bergamota, yo no creo que te lo pongas y te asoles. Más bien te metes al cuarto. Entonces, verdaderamente no creo que exista esa posibilidad. Pero una de las cosas que sí quiero que tengamos claras es que lo que nos va a aportar es una sensación de bienestar, de pleno bienestar. Y cuando tenemos esa sensación de bienestar, de optimismo, que obviamente tanto el patchouli como la bergamota lo aportan, esas notas amaderadas que da el sándalo, que da el vetiver, que son sumamente estimulantes, bueno, pues, realmente hacen que pasemos un momento agradable. De hecho, por eso son las fragancias tan populares hoy en día. Y más los efectos terapéuticos que pueden tener dentro de este ámbito, porque estamos hablando que independientemente de esta parte emocional, de sensaciones, tiene una parte terapéutica. Entonces, bueno, creo que es un maridaje perfecto. Bien, vamos a hablar del embarazo. Vamos a hablar del embarazo de un enfoque integral. Y si ustedes me acompañan, comenzamos. La siguiente, por favor. ¿Qué es embarazo? Bueno, es el periodo comprendido desde la concepción hasta el parto. Básicamente, eso es el embarazo y se da en todos los seres vivos del reino animal. Vamos a excluir a las plantas. Y normalmente en el género humano es un periodo comprendido de 38 a 40 semanas aproximadamente. Es muy importante considerar que si el bebé naciera antes de la semana 37, se considera prematuro. Eso es muy importante porque muchas veces no estamos conscientes de estas semanas, de estas etapas que tienen mucho que ver, de acuerdo a lo que vamos a ver ahora, tanto durante la gestación como durante después, en el momento del parto, para saber si el bebé está en término o se considera prematuro. Un sinónimo de embarazo es gestación. ¿Ok? Adelante, por favor. La siguiente. Hay puntos importantes que debemos de tomar en cuenta que se van a presentar durante el embarazo. Esto, en el caso de las mamás que tienen más de un hijo, bueno, pues es algo conocido. Pero hay mamás primerizas que muchas veces no tienen una lista o no les han pasado mucha información o simplemente no han leído o no conocen. Esto es importante que lo tomen en cuenta porque son como listas de verificación. Sí, no, sí, no, sí, no. ¿Qué me da? Bueno, me da en primer lugar la tranquilidad de que no estoy mal, de que forma parte de este periodo tan importante y tan fantástico que estoy viviendo. Pero también forma parte de las preguntas que le voy a hacer a mi ginecobstetra en la siguiente visita. Le voy a ir comentando todo aquello que voy sintiendo, que voy observando en mi cuerpo, porque aunque yo lo haya leído y se considere normal, la forma en que este se presente en intensidad o en variación es importante para que lo tenga el médico en consideración. Bien, ¿qué es lo primero que pasa? El cuerpo se convierte en una fortaleza, en donde todo está propicio para gestar, proteger y desarrollar un bebé. Entonces, desde ahí vamos a pensar que somos un mundo de hormonas en efervescencia, así como cuando ponemos dos arcas Celsius en un vaso y están en efervescencia. Bueno, así estamos nosotros por dentro. Lo primero que sucede en casi el 100% de las gestantes es que se interrumpen los ciclos menstruales. ¿Por qué digo en casi todas? Porque hay en algunas en donde no y esto son cuestiones personales y por supuesto debe de ser valorada por su ginecobstetra. Aumenta el tamaño de los senos. ¿Cuándo? En muchos casos, antes de que te enteres de que estás embarazada, ya te aumentó el tamaño de los senos. Esta es una de los primeros síntomas. Y sin embargo, a lo largo de estas semanas de embarazo, estos pueden ir aumentando y disminuyendo su tamaño, igual que su morfología. Bueno, no que su morfología, sino su suavidad o su dureza. Todo eso acuérdense que lo vamos a ir poniendo en un diario para poder tener toda esta información trimestre tras trimestre o mes con mes para poderle pasar a nuestro doctor. ¿Cuál es la idea? Tener un embarazo lo más tranquilamente posible de acuerdo a información. Va a haber incremento de peso. Eso es una de las cosas que debemos de saber. Pero esto no significa que se dé siempre. Y ahora cuando lleguemos a diabetes gestacional, les voy a decir por qué. Pero normalmente hay un aumento de peso en donde actualmente se cuida muchísimo este aumento y se trata que no sea, o que no vaya más allá de un kilo por mes. O sea, que la mamá no suba más de nueve kilos. Dado que hay un aumento de peso y este normalmente se ubica en el vientre, empieza a haber un adelgazamiento de la piel. O sea, hay fragilidad en la piel. Se puede romper la piel si no la tenemos humectada e hidratada lo suficientemente para resistir este estirón que están dando estos kilos de más, este bebé que está dentro. Entonces, bueno, pueden surgir estrías si no nos ocupamos de prevenirlas. Sin embargo, dependiendo la calidad de la piel, estas pueden aparecer o no. Cambios de humor. Estos van con hormonas, van por cambios que tienen que ver con tu imagen corporal, cómo te ves, cómo te sientes. Todos los días hay algo nuevo. Entonces, todo esto tiene que ver. Y la gente que te rodea, por lo menos tu núcleo familiar inmediato, en este caso tu pareja, tus padres, las personas que te rodean, deben estar muy conscientes de que la sensibilidad la tienes a flor de piel. Como yo digo, estamos como jarrito de tlaquepaque, que no me diga nada porque me quiebro. Entonces, es muy importante considerar esto, los cambios de humor. Hay cambios y trastornos en la alimentación. Desapareció mi lámina. Ok. Cambios y trastornos en la alimentación. Estos tienen que ver muchas veces por una dieta que el doctor nos imponga desde un principio o por la indisposición que nosotros tengamos hacia los alimentos o hacia cierto tipo de alimentos o los famosos antojos. Todo esto puede presentarse de diferentes formas. Ahorita vamos hirviendo cada uno de ellos. Existe una retención de líquidos y aquí quiero hacer un alto porque es importante que tomemos este encuentro. No podemos evitar totalmente el consumo de sal porque nosotros necesitamos el sodio como uno de los minerales importantes dentro de nuestro cuerpo. De hecho, yo recuerdo que estando embarazada le preguntaba a mi ginecólogo cuando empecé a retener líquidos si tenía que reducir casi a cero mi consumo de sal. Y recuerdo que me dijo no porque si no, no vas a dormir. Todo tiene un equilibrio. Lo que sí debemos de hacer es alejarnos de conservadores, de alimentos sumamente ricos en sodio, en salsas, en todo aquello que esté tan, tan condimentado, que esté provocando que esta ingesta de sal haga que las células retengan mayor cantidad de líquido. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que, imagínense que traen un chip de vamos a retener y no soltar al bebé. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente, entonces, este chip es un chip celular, por decirlo, es entre comillas y es una forma de tratarlo de explicar. Entonces, hay mucha más posibilidad de que las células retengan mayor cantidad de líquido. Por eso nos hinchamos tanto. Por eso existen esos comentarios, uy, te dio gripa, pues hasta que nazca el bebé se te va a quitar. Por esa capacidad que tienen las células de retener mayor cantidad de líquido. Entonces, hay que estar muy al pendiente de nuestro sistema inmunológico y de nuestro consumo de sodio. ¿Seguimos? Por favor. Seguimos con puntos importantes. El primer trimestre es el de mayor riesgo de aborto espontáneo. Esto, normalmente, muchas de los medicamentos prohibidos o de las contraindicaciones durante el embarazo tienen que ver con el primer trimestre. ¿Por qué? Porque es el primer trimestre de formación en donde, si hubiera algo que no está perfectamente sólido, en el caso de una cuna perfecta, que estamos hablando del útero perfectamente, con todos los elementos necesarios para que sirva de cuna y alimento en el bebé, de que se forme la placenta, que la placenta esté en el lugar adecuado, que el líquido amniótico sea suficiente. Donde todos estos elementos que son casi, casi milagrosos, porque es un milagro cada vez que llega un bebé al mundo, cuando algo no está bien, es muy normal cuando se va a dar que se dé en estos primeros meses. También, en el caso de alguna enfermedad trasplacentaria, si ésta la adquiere la mamá gestante durante los tres primeros meses de embarazo, es muy probable que afecte el desarrollo físico y mental del bebé, por ejemplo, en el caso de la rubiola. Por eso es muy importante, antes de que la mamá decide embarazarse, actualmente, hacerse una serie de análisis, normalmente se llama perfil de TOR, que es una especie de check-up para ver de qué tienes anticuerpos, de qué no tienes anticuerpos y revisar cuál es tu estado general de salud para prepararte precisamente para esa fase tan importante que se va a presentar como es el embarazo. Bien, el inicio del tercer trimestre, o sea, estamos hablando del mes 7, 7, 8 y 9, es el último, es considerado ya cuando hay viabilidad en que si llegara a haber un nacimiento, el bebé pudiera sobrevivir en forma extrauterina. Esto nos referimos aún con asistencia, en este caso puede ser una incubadora, puede ser con aparatos conectados, pero hay mucha viabilidad que esto se dé, lo cual no se puede dar en los dos primeros trimestres, aunque ha habido milagros, sin embargo, en este caso se podría dar. Existe la posibilidad de ayudar a madurar ciertos órganos que lo hacen en el último trimestre, como el sistema respiratorio, como el crecimiento, pero se puede dar esto. Hay aceites esenciales que debemos de evitar y ahora aquí vienen las grandes preguntas, por eso esta plática me gusta tanto, porque, oye, ¿tienes duda? Aquí está tu tabla. Aquí es lo que quería saber y nadie te lo había dicho, hoy te lo voy a decir. ¿En qué me baso? Bueno, como siempre toda la información que yo les presento no es más que un marco de referencia para tener una idea general del tema del que vamos a hablar. Obviamente toda esta información está bajada de sitios, de hospitales como la Clínica Mayo, como hospitales, escuelas en Estados Unidos, institutos educativos en México, etcétera, etcétera. Y en el caso de aromaterapia, bueno, pues obviamente en toda la información que a lo largo de los últimos veintitantos años es recopilado y sigo investigando. Y donde, cuando yo doy un dato, bueno, hago que por lo menos cuatro o cinco aromaterapeutas de reconocimiento coincidan. Y este es el caso de los aceites que les voy a hablar. Bien, un masaje puede calmar a la mujer gestante, a la que está embarazada. Y es una extraordinaria idea siempre para brindarle a la piel la hidratación y la elasticidad que necesita en esos momentos. Porque aunque en teoría solamente vamos a aumentar el vientre, bueno, nos aumenta todo. ¿Por qué? Porque los tobillos, las pantorrillas, los brazos, todo tiene una retención de líquidos que hace que el volumen aumente. Dios, hasta los cachetes. Quienes hemos estado embarazadas sabemos que hasta los cachetes nos engordan. Entonces, si no hay dudas, continuamos. Sabemos que hay esterilidad femenina. Se puede deber a muchas razones físicas como emocionales. Tiene mucho que ver el factor físico, pero también tiene una gran carga el factor emocional. ¿Qué quiere decir esto? Ese deseo no cumplido, esa ansiedad, esa obsesión que se puede formar dentro de nuestras mentes, al no quedar embarazada, puede ser causa de que esto mismo no suceda. Entonces, es muy importante que después de haber hecho lo necesario para investigar si la causa no es física y haber, por supuesto, seguido los tratamientos, tomemos un tiempo para reflexionar y darnos cuenta que probablemente es emocional. Y empezar a tratar esta parte emocional que es tan importante, esta parte que nos va a dar tanto equilibrio, porque si llegáramos a embarazarnos, esta parte emocional es la parte que va el día de mañana a cobijar a nuestro bebé. Porque físicamente lo vamos a tener ocho meses o nueve meses dentro de nosotros, pero lo vamos a tener una vida entera, al menos la nuestra, fuera de nosotros. Entonces, es muy importante este equilibrio emocional. Otra de las cosas que debemos de saber es que según las estadísticas, las edades idóneas, tanto por madurez física como por madurez emocional, como por capacidad de aguante, si quieren manejar esa palabra, es de los 23 a los 29 años en el caso de las mujeres. Después de los 35 comienza a haber una disminución en el conteo de óvulos. Esto es muy importante que lo sepamos porque muchas veces lo ignoramos. El hombre tiene la capacidad de producir espermatozoides durante toda su vida activa. La mujer nace con una cantidad exacta de óvulos que va a ir liberando, que están contenidos en sus ovarios y que va a ir liberando, si todo funciona de manera adecuada, en forma alternada uno al mes. Llega un momento en que la cantidad se agota y es cuando, pues, si no hay óvulos, pues no hay nada que los espermatozoides puedan fecundar, que eso es precisamente lo que le llamamos concepción. Es cuando el ovario libera un óvulo que entra por la trompa de falopio, de esa forma va bajando hacia el útero y en el camino, normalmente la tercera parte de la trompa de falopio suele encontrarse con el espermatozoide más rápido, porque es el que nadó más rápido, y finalmente la fecunda este óvulo. Se va haciendo una mórula, se va haciendo un huevo y cigoto, este termina bajando ya en su forma fecundada hacia la matriz o el útero y donde lo está esperando una red de vasos sanguíneos que van a servir de colchón y de alimento a ese óvulo fecundado. Si no hubiera fecundación, o sea que si nunca hubiera llegado el espermatozoide a ese óvulo, el ovario libera el óvulo, el óvulo sigue su camino hacia abajo, no encuentra ningún tipo de espermatozoide en su camino y finalmente esa red de capilares que están recubriendo la matriz o el útero al ver que no va a llegar el huevo fecundado a anidar, sale y es lo que conocemos como menstruación. Por eso cuando hay menstruación normalmente no hay embarazo, aunque hay casos aislados en donde existe un sangrado que se puede adicionar. Bueno, un masaje en la espalda baja y el abdomen utilizando un poquito de geranio y jazmín con nerolí para el manejo de la angustia mental que se pueda dar, el alabanza del equilibrio emocional y por supuesto el geranio tiene que ver mucho con la parte hormonal. Te pueden ayudar a manejar este desequilibrio hormonal. No te estoy dando una solución para la infertilidad. No, te estoy dando una solución para equilibrar esta parte emocional que tiene este juego tan importante dentro de la esterilidad femenina. ¿Cuántas veces, a cuántas personas hemos conocido que cuando deciden darse por vencidas y dejar de seguir intentando tratamientos de un día a otro salen embarazadas? Entonces, todo esto tiene que ver con obsesiones, todo esto tiene que ver con equilibrio emocional. También tenemos una fórmula maravillosa que es lavanda y perma rosa, que esto nos ayuda cuando este deseo de embarazarse se convierte en una obsesión que nos impide probablemente embarazarnos. Entonces, si no hay dudas, continuamos. Aceites esenciales seguros para el primer trimestre. El geranio tiene un color diferente porque lo vamos a utilizar en el caso de diabetes gestacional, nada más por eso. Pero aquí viene, ¿puedo utilizar otro aceite? Si no está en esta lista, no. ¿Puedo utilizar eucalipto? No. ¿Puedo utilizar tomillo? No. Si no está aquí, no lo puedes utilizar. Estos son los aceites seguros dentro del primer trimestre del embarazo. Tenemos bergamota, que es un extraordinario antidepresivo, que es un estimulante, es un antiséptico, va a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Tenemos la naranja y el limón, que son grandes aportadores de vitamina C. Al mismo tiempo son antioxidantes, van a combatir los radicales libres. Tengo el geranio, que me va a ayudar a equilibrar las hormonas, porque traigo las mías, las del bebé y las de todo el mundo encima de mí. La melisa, ese relajamiento que necesito en los músculos, esa necesidad que tengo de sentirme tranquila, me la da la melisa, la lavanda, el sándalo. El sándalo me ayuda cuando tengo esa urgencia urinaria que puede dar en cualquier momento. Entonces, recuerden que el sándalo, independientemente, que me va a ayudar hidratando mi piel, potencializando el uso de mis cremas, ya sea la leche cremosa de malva o de almendras o el body butter de sándalo, que se va a ver incrementado con la esencia del sándalo. El sándalo tiene una acción antiséptica maravillosa para todo lo que son rayones y aparato urinario. Un suave masaje en la cintura, en la parte de abajo de la cintura, nos relaja, nos ayuda. El neroli, el insomnio, cuando no puedo dormir. Además, me ayuda a ese agobio que se pueda poner en mi mente. Porque, bueno, hay que reconocer que podemos tener miedo y por eso tenemos aquí a la naranja, a la lavanda y al neroli, que sería una trifecta perfecta para una buena sinergia en el caso de que no podamos dormir. Bien, solo estos aceites en el primer trimestre del embarazo. Ya los vieron, ya los copiaron, ya les tomaron fotos, ya todo. Bien, siguiente. ¿Cuáles vamos a evitar ni me pregunten? Pero para que quede claro, por si llegara una persona y nos preguntara, oye, bueno, menta, no. ¿Estás mareada? Échate bálsamo. ¿Ok? Naranja. Eucalipto. No. Enebro. No. Tomillo. No. Romero. No. Jazmín. No. Aunque no lo pongo, este desde ahorita les digo, que lo voy a incluir, el jazmín se usa a partir del parto. ¿Ok? Estos no. Del romero, nada más porque ya que lo tengo en una lista, el romero en otra de las cosas que lo vamos a evitar siempre, es cuando haya ataques epilépticos o la persona tenga antecedentes de algún tipo de convulsión. Independientemente de que esté embarazada o no, no es candidata para usar el romero. ¿Por qué? Por la gran capacidad que tiene de oxigenar. ¿Ok? Bien. ¿Quedó claro? Esto no. Continuamos. Vamos a hablar de diabetes gestacional. ¿Por qué? Porque normalmente lo notamos en este primer trimestre. ¿Qué es diabetes gestacional? Bueno, si me acompañan a la siguiente, es cuando durante el embarazo se presenta un aumento de glucosa en sangre. No hay síntomas como tales, como normalmente te avisa una diabetes, que te das cuenta, la boca seca, micción frecuente, o sea, pipía cada rato, te adelgazas, vista borrosa, una serie de síntomas que se presentan normalmente cuando hay diabetes. No, aquí no hay síntomas. La diabetes gestacional ocurre, como lo digo aquí, cuando el cuerpo, cuando estamos embarazadas y el cuerpo no puede producir suficiente insulina. ¿Para qué? ¿Para qué sirve la insulina? La insulina ayuda a convertir la glucosa o la azúcar que consumimos en energía y controlarnos niveles de azúcar en sangre. Entonces, ¿qué sucede? Si no tenemos energía, nos sentimos muy cansados. Entonces, hay que tomar un tratamiento alterno o encontrar formas alternas. ¿Ok? Esto es muy claro. Es, finalmente, muchos alimentos como los carbohidratos se desdoblan en glucosa y la insulina ayuda a que esto se vuelva energía. Les voy a poner un ejemplo para que quede muy claro esto. Un deportista de alto rendimiento que va a tener una carrera o que va a tener una pelea o algo, consume una alta cantidad de carbohidratos antes de realizarla. ¿Por qué? Porque sabe que finalmente van a ser fuente de energía que él necesita durante este proceso. Entonces, la insulina, que es de lo que estamos hablando, una diabetes gestacional, es una baja de insulina, o sea, no está produciendo el cuerpo la suficiente insulina que se requiere para hacer que la glucosa sea energía para el cuerpo y controlar los niveles de azúcar en sangre. Esto es importante porque puede traer como consecuencia que el bebé nazca con diabetes, esa es una de las consecuencias, y otra porque normalmente la diabetes gestacional se quita en el momento del parto. Esto es una de las cosas que es importante. Sin embargo, el 50% de las mamás que tuvieron diabetes gestacional pueden desarrollar en un futuro diabetes tipo 2. por lo tanto, una mamá que durante el embarazo desarrolló sin ningún antecedente anterior, bueno, obvio, antecedentes anteriores, sin ningún antecedente de diabetes, desarrolló diabetes gestacional y después del parto se hizo los estudios necesarios y ya no la tenía, debe de seguir verificando sus niveles de azúcar continuamente porque puede llegar en un momento dado a tener diabetes tipo 2. por eso es muy importante que esa persona redoble los esfuerzos en cuanto a estilo de vida para que esto no se dé. Obviamente es uno de los antecedentes que te preguntan siempre en una historia clínica cuando hay embarazo que si no hubo un cuadro de diabetes gestacional. Continuamos. Ok. Rutas de acción. ¿Qué vamos a hacer en el caso de que existiera diabetes gestacional? Bueno, no hay que entrar en pánico, hay que estar en buenas manos. Lo primero es atendernos, que el doctor lo verifique, que nos dé unas rutas de acción. Estas son las rutas de acción que les va a dar el médico. ¿Cómo? Comer saludablemente, ejercicio diario. Mi hija tuvo diabetes gestacional y durante su embarazo en lugar de subir de peso, bajó de peso. Estaba un poco pasada de peso cuando se embarazó. Pero siguió al pie de la letra todas, todas las síndicas. Ella vivía en Nueva York en aquel entonces, entonces se consideraba un embarazo de alto riesgo, entonces tuvo que seguir todos los protocolos necesarios. mi nieta nació con un poquito menos de tres kilos, lo cual fue maravilloso, en su tamiz salió perfecto, creció estando fuera del útero, que ya es como se espera que crezcan, ya no es ese concepto de que ay, nació divino, precioso, pesó cuatro kilos, tan gordito, no, no, no. Ahora queremos que los bebés nazcan sanos y no necesariamente tan gorditos, que de todas formas están preciosos. Bien, estos son los protocolos de acción. Comer saludablemente, obviamente es una baja, baja en proteínas, baja en carbohidratos y alta en proteínas, ejercicio diario, dependiendo de los momentos en que manejas tus niveles de azúcar más alto, tiene que ver el tipo y la cantidad de ejercicio que te indica. ¿Qué aceites esenciales puedo utilizar? Bueno, en el primer trimestre del embarazo, geranio, ya en el segundo puedo utilizar geranio y eucalipto. Eso los puedo utilizar en inhalación todos los días, inhalar o poner en el difusor, en el lugar en donde me voy a encontrar, o hacer una sinergia si ya estoy en el segundo trimestre, si estoy en el primer trimestre, poner en un difusor de 60 mililitros cuatro o cinco gotas de aceite esencial de geranio hasta que se termine de manera que yo lo pueda estar inhalando. Puedo hacer pediluvios, de hecho, los baños, los baños de asiento, los baños de inmersión, no son muy recomendables durante el embarazo, mucho menos durante el primer trimestre, salvo que tú seas una nadadora y que tu cuerpo esté acostumbrado, por lo tanto no habría ningún problema. Pero si nunca has sido una nadadora y nunca estás acostumbrada a baños de inmersión, bueno, no es una buena idea comenzar en el embarazo. Y posteriormente un control continuo después del parto. El control continuo es a la mamá, porque al bebé inmediatamente, aunque también, hay que seguir con eso y eso lo verificará el neonatólogo y dará instrucciones al pediatra. En el caso de la mamá, siguiendo el expediente médico, el ginecobstetra estará checando o le pedirá que esté checando y reportando continuamente sus niveles de azúcar por lo menos en los siguientes 12 meses. Bien, si no hay ninguna duda, continuamos. Ahora sí, preparándonos para ser mamás. Adelante. Yo ya sé qué es diabetes gestacional, ya sé qué aceites puedo utilizar en el primer trimestre y qué aceites no puedo utilizar. Pero, hay que prepararse para ser mamás. Así como nos preparamos para casarnos y nos ponemos a dieta y nos hacemos una serie de tratamientos, bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a dar el paso más importante de nuestras vidas que es traer a una persona al mundo, ser mamás. que propongo estos pasos. El primero, desintoxícate. ¿Cómo? Puedes hacer baños con los higienizantes que tenemos que son maravillosos. Úsalos. Comienza a usarlos antes del embarazo para que empieces a desintoxicar, a sacar todas aquellas toxinas que pueden estar dentro de tu cuerpo con baños de hipericui, bueno, de bergamota, de algas marinas y vidas. Está también el de Rosy, precisamente esta pregunta yo las decía que una de las cosas que sucede es que las células captan mayor cantidad de líquido y por eso nos mormamos y por eso cuando nos da gripa nos cuesta, nos tardamos mucho más en restablecer porque existe esa como esa información que tienen las células de no sueltes para que no vaya a pasarle nada al bebé. Por eso esa capacidad que tienen estas células de guardar, de conservar con mayor tiempo el líquido. ¿Qué puedes hacer? Pues hacer inhalaciones de limón si estás en el primer trimestre de naranja ya después bueno, puedes hacer uso de los otros aceites que veremos después. podemos la línea selfie todo esto es antes de vamos a tratar que aunque lo que se está buscando y la gente se acerca a nosotros con la selfie con la idea de la parte cosmética al librarse de la celulitis nosotros vamos a también considerar la parte terapéutica que para nosotros es la más importante que como consecuencia de esa parte cosmética de tener muslos vellos pero lo más importante es que mis células están libres de toxinas entonces es una buena idea en ese momento la línea selfie sinergias de limón romero y ginebro en partes iguales en forma puntual hacer masajes en el cuerpo de abajo hacia arriba en donde yo pongo en el cuenco de la palma de mi mano un chorrito de aceite portador de aroma blends porque ese aceite porque es una sinergia de diferentes aceites vegetales que es rica en ácidos grasos que me van a humectar e hidratar mi piel preparándola para esa crisis que va a tener de estiramiento y le va a dar mayor resistencia y elasticidad pero al mismo tiempo tiene una gran extensibilidad si yo le pongo un poquito de aceite portador de aroma blends en el cuenco de la palma de mi mano y luego me pongo una gota de limón otra de nebro y otra de romero incorporo y con esto doy un masaje con eso puedo dar un masaje muy fácil puedo elevar con mis palmas de la mano y la fricción elevar la temperatura de la piel para que el poro abra y penetren tanto el aceite portador con los aceites esenciales brindando todos los beneficios de hidratación como terapéuticos en este caso desintoxicantes esto es maravilloso para empezar a sacar las toxinas que pueden tener nuestro cuerpo que toxinas puede haber bueno cigarro alcohol medicamentos alimentos sumamente condimentados ¿les sigo? no ¿verdad? ok preparar la piel ya deberíamos usar una crema rica de ácidos grasos que me mantenga una hidratación maravillosa porque eso le va a dar elasticidad a mi piel y lo primero que va a evitar es el envejecimiento prematuro que no es otra cosa que la piel se quiebre se vea seca y arrugada y que vaya perdiendo tono muscular que se vaya colgando ¿qué necesito? bueno puedo utilizar como higienizante el baño de miel leche y arroz y ya lo dejo listo para cuando llegue el bebé porque con eso lo voy a bañar un buen tiempo pero yo voy a utilizar las siguientes cremas miren yo Marce particularmente utilizo la el body water de sándalo y aparte le pongo unas dos gotas de aceite de sándalo y eso me lo pongo como dos veces por semana para rehidratar mi piel sobre todo en esta época de secas si no normalmente utilizo leche cremosa de malva o leche cremosa de almendra son altas en ácidos grasos son maravillosas para darle esa hidratación extra sobre todo en el vientre para evitar que ese estiramiento rompa y se formen estrías y sobre todo que le dé comezón a las mamás y que agarran lo que sea para calmar la comezón a mí me pasaba yo 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 agarraba el cepillo redondo del cabello y me rascaba la panza gracias a Dios no tengo muy buena piel porque no me fue tan mal pero era para que me hubiera ido pésimo la crema de manzanilla que es la que conocemos como crema de manos también es rica en emolientes es una extraordinaria opción para preparar la piel y fortalece el sistema inmunológico acuérdate que no eres tú sino ya son dos o tres o cuatro dependiendo de los bebés que estés esperando entonces de tu salud depende el mantenerte al margen de muchos medicamentos lo cual sería extraordinario para el desarrollo del bebé utiliza equinacea y ginseng siberiano todos los días una gota después de bañarse aplicada en sienes nunca como vehículo en la misma agua que queda en forma residual después del baño el Purprotect si lo tienen es una bomba maravillosa para fortalecer el sistema inmunológico si no lo tienen hagan una sinergia de cítricos ¿cómo? júntenlos todos dos gotas de cada uno en un aceite portador de 10 mililitros de Aroma Blends y para que dure la nota pónganle lavanda o geranio y eso inhalenlo todos los días esto les va a dar varias sensaciones la primera una sensación de optimismo y bienestar que ayuda a equilibrar el sistema nervioso que es muy importante porque en el caso de las mamás primerizas todo es nuevo como su nombre lo indica y viene algo que se llama incertidumbre cuando no sabemos si vamos bien mal o nos regresamos entonces es muy importante estar optimistas muchas veces las suegras o las mamás tenemos la mala costumbre de contar momentos difíciles que tuvimos durante el embarazo y durante el parto y no debemos de hacerlo ¿por qué? porque tenemos que transmitir todo lo positivo que se vivió como una manera de proteger también la parte emocional de la persona de la persona que está embarazada entonces esta sinergia da optimismo es antidepresiva ayuda a equilibrar tus hormonas tu sistema nervioso es un aroma que al mismo tiempo se convierte por la unión de los cítricos en en un área libre o de alguna manera no contaminada porque todos los aceites de cítricos son unos antisépticos maravillosos ¿cuáles podrían ser? imagínense limón más naranja más bergamota esos tres los pueden encontrar en cualquier momento pero imagínense que sean afortunadas si tengan también toronja y mandarina pues le ponen dos gotas de cada uno más cuatro de lavanda y con eso en un personal blend como los que hemos hecho siempre déjenme en un personal blend lo llena de aceite portador de aroma blends ponen esta mezcla y esta es la que van a poner en el difusor o pueden hacer una bruma y la ponen en el ambiente esta si es fototóxica esta no se la deben de poner directamente ustedes esta es para que la respiren de verdad cualquier ambiente se los va a agradecer es una mezcla deliciosa bien continuamos vamos a hablar qué pasa en el primer trimestre y qué podemos o no usar aquí viene exactamente lo que podemos hacer qué es lo primero que nos pasa en esta parte bueno se presentan los primeros cambios no al primero la anterior se presentan los primeros cambios fisiológicos y emocionales en la futura mamá empieza empezamos nuestro cuerpo se empieza a transformar no crece la panza de un minuto a otro no 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 puede crecer el mal humor la ansiedad el cambio de humor pero la panza no crece pero hay que tener en cuenta que estos cambios van a venir en forma progresiva y es normal se debe evitar muchas veces decimos bueno cuál es el caso es obvio no no es obvio porque muchas veces se nos olvida que estamos embarazadas entonces debemos sobre todo en el primer trimestre evitar cargar cosas pesadas arrastrar hacer ejercicios de alto impacto inmersiones bueno claro que si eres una repito una deportista de alto impacto y tu cuerpo está acostumbrado bueno lo sufrirá menos sin embargo siempre existe el comentario de si lo puedes evitar en el primer trimestre tu bebé te lo agradecerá bien ¿qué vamos a proponer para el primer trimestre en forma segura con Just en higiene personal cualquiera de los baños de nuestra elección podemos utilizar y el veo íntimo esto es importante dos desodorante de malva vamos para la humectación e hidratación de la piel que esta es una de las partes básicas que tenemos que hablar con nuestros clientes con nuestros familiares con nuestras hijas es algo que debemos de hacerles comprender la importancia de proteger tu piel porque no olvidemos que la piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano pero es el que protege a todos a todos los demás y de su integridad depende la entrada o no entrada de todos aquellos dichos que en un momento dado puedan causarnos alguna infección podemos usar body water de sándalo leche cremosa de almendras leche cremosa de malva crema de manzanilla y crema de caléndula esas opciones cualquiera de ellas es maravillosa para mareos y náuseas como estamos en el primer trimestre cuidamos los aceites que les comenté podemos bálsamo que inmediatamente nos reconforta nos 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 estimula si se nos bajó la presión o si tuvimos algún golpe de calor o un desequilibrio tenemos periluvio de limón y pomelo digo en naranja melisa y limón que esto tiene que ver con el sistema digestivo podemos inhalarlos sin ningún problema para el paño quiero decirte que para el paño cuando se presenta paño gestacional se quita al quitarse el embarazo esto es de acuerdo es una carga hormonal entonces normalmente el paño desaparece cuando desaparece el embarazo sin embargo puedes manejar la micro exfoliación de vital juice que aparte que te va a hidratar te va a ayudar a manejar el equilibrio de tu piel eso sería maravilloso déjame te lo enseño está la crema exfoliante es la crema micro exfoliante con rosa de provenza y edel wax pero una de las cosas que puedes estar tranquila es que cuando el paño que son manchas cafés que aparecen en esta parte del rostro aparece durante el embarazo se quita después del embarazo cuando los niveles hormonales vuelven a encontrarse en equilibrio es mucho más difícil de quitar aquel que proviene de un desarreglo de algún problema hepático de otro tipo ok retención de líquidos esto es importante porque tiene que ver con la comodidad y es directamente proporcional al aumento de la presión arterial entonces debemos de controlar la retención de líquidos para evitar diuréticos prescritos podemos utilizar diuréticos naturales entonces bálsamo directo tiene esa acción constrictora que ayuda a la retención de líquidos y pediluvios de limón y pomelo o de limón bergamota o de limón y naranja si no tienen pomelo eso nos ayuda muchísimo y obviamente lo que hablaba yo anteriormente que es la revisión de nuestra dieta en donde el consumo de carnes frías de carnes maduradas de salsas de soya de salsas inglesas salsa magui todo esto debe de bajar considerablemente aunque estén utilizando las etiquetas light el consumo la cantidad de conservadores y de sodio es altísimo un estimulante es el bálsamo que es cuando en algún momento empiezas a sentir sensaciones que no sabes describir pero te sientes rara el bálsamo te reconforta en ese momento lo inhalas yo durante el embarazo traía el bálsamo en la bolsa y no es cierto no existía el bálsamo este durante el embarazo de mi hija le ponía el bálsamo en la bolsa precisamente por esto por la importancia que tiene estos cambios que se puedan presentar que no sabes qué es lo que sientes qué es lo que tienes pero es vigorizante te puede evitar hasta el desvanecerte entonces es muy importante que lo tengan cerca de ustedes hay cambios emocionales esta es una sinergia muy importante que pueden preparar desde un principio y la pueden tener lista e inhalarla todos los días una dos o tres veces al día es la de geranio lavanda y naranja es una sinergia que se va a hacer en un frasco de 10 mililitros van a poner cuatro gotas de lavanda más cuatro gotas de naranja más seis gotas de geranio repito cuatro de lavanda cuatro de naranja y seis de geranio y llenan su frasco con aceite portador de aromables y le ponen lavanda geranio y naranja embarazo ok esta es la que te va a ayudar a equilibrarte a manejar tu ansiedad tu incertidumbre tu miedo y tus equilibrios hormonales para las personas que desgraciadamente desarrollen diabetes gestacional ya está incluido el geranio y además y además que ayuda en la parte hormonal ¿cómo se va a utilizar? bueno ya le puse estas doce gotas ya lo rellené lo incorporo de esta manera y todos los días una o dos gotas en la palma de mi mano y cerrando la boca hago por lo menos tres inhalaciones profundas lo puedo repetir a mediodía y en la noche y no interfiene en absoluto con mis procesos y ciclos de sueño ok dice durante el primer trimestre que se está formando la placenta da mucho sueño yo sabo guduchi súper bien pero no sé si lo puedes recomendar no el guduchi no da mucho sueño si te da mucho sueño y no y puedes dormirte duérmete porque el sueño es alimento sino este un poquito de bálsamo con 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 bergamota te va a ayudar a estimularte el guduchi tiene elementos ahorita te voy a decir de los que no podemos usar tiene romero tiene alcanfor tiene mentol esos no se deben de usar en el primer trimestre no es que te pueda te pase algo es que si te pasa algo puede o no estar relacionado ok bien en el de ciclos de sueño vamos a pensar que se presentara un problema de insomnio de cualquier tipo esta es la fórmula vamos a hacer lo mismo prepara nuestra fórmula en un frasco de 10 mililitros para ciclos de sueño vamos a poner 6 gotas de melisa 4 de neroli y 4 de lavanda pongo más de melisa porque melisa no es aceite esencial es una esencia es una sinergia entonces me queda de la siguiente manera para dormir durante el embarazo en un frasco 6 gotas de melisa 4 gotas de neroli y 4 gotas de lavanda y después lo relleno con aceite portador de aroma blends que voy a hacer ya para dormir lo inhalo 3 veces puedo poner poner tantito de estos unas 10 gotas de esto en una bruma y ponerlo en la habitación en la almohada y ya sin estímulos por delante me va a ayudar a consolidar el sueño uno dos a formar patrones de sueño ¿qué quiere decir esto? que si esto lo hago de una manera disciplinada y constante me va a ayudar a que todos los días yo empiece con un horario definido para dormir y para despertar eso es tener un patrón de sueño bien continuamos vamos a hablar del segundo trimestre aquí ya las cosas cambian un poquitito ya somos un poco más flexibles con los aceites que podemos utilizar entonces pongamos atención a esto que estamos sugiriendo los síntomas característicos de este segundo trimestre pueden incluir hinchazón dolor de piernas por la hinchazón y porque puede haber un problema de insuficiencia venosa en el sentido de este que haya este ¿cómo se dice? ay se me fue la palabra al estar hinchado de alguna manera nuestra circulación periférica empieza a ser un poco más lenta por eso podemos encontrar durante el embarazo venitas capilares rotos en rojo en moradito y que después de que damos a luz estos se reabsorben pero esa es una causa de los dolores de piernas dolor de espalda pelvis y cadera y estos va a ir aumentando de acuerdo al tamaño del bebé cambios en la piel la piel se va estirando por eso la seguimos protegiendo con las cremas hidratantes puede aparecer de alguna manera el paño del que hablábamos hace un momento debemos de tener mucho cuidado conseguir con nuestra rutina de de acondicionamiento de la piel sin ningún problema no tenemos por qué dejarla al margen congestión nasal ¿se acuerdan? está el chip vamos a retener dientes flojos existe una relación con los problemas que se puedan dar en las encías y los dientes flojos entonces es muy normal que durante el embarazo te la pases visitando al dentista no es raro es posible infecciones en el tracto urinario esto también es muy común por eso el sándalo esto que yo les decía el sándalo con unas gotas de bergamota y de titrí que ya la puedo utilizar puedo ponerme un masaje en el vientre y en la espalda obviamente tengo que subir mi consumo de agua y aquí el comer arándanos es es una opción maravillosa porque la mayoría de las infecciones urinarias se producen por contaminación o por una bacteria llamada E. coli y la E. coli normalmente se le pega al arándano y de esa forma sale pegado al arándano y no se queda en nuestras vidas urinarias entonces el jugo de arándano obviamente bajo en azúcares o los arándanos naturales no los frutos rojos en general en este caso es el cranberry el arándano el importante para la salud de nuestras vidas urinarias y por supuesto un consumo de dos litros de agua los alimentos ricos en azúcares pueden provocar este tipo de infecciones urinarias o molestias como también es muchas veces el encaje de la cabeza del bebé hace que tengamos esa micción frecuente el querer hacer típico continuamente y ese ardor eso que conocemos como siestitis bien ¿qué podemos recomendar? aquí ya se nos abre un panorama porque ya estamos en el cuarto mes en el segundo trimestre para piernas y pies hinchados tengo maravillas con juice que recomendar balsam body fresh crema de pies y pedibal es verdaderamente la diferencia entre el bien y el mal cuando tú te aplicas una capa de body fresh o de bálsamo en tus piernas que la sientes que te revientan e inmediatamente empiezas a ver cómo esa constricción hace como que se active la circulación empiezas a notar cómo se empiezan a desinflamar puedes moverlas con mayor facilidad doblarlas y ya no sientes esos obstáculos que sentías antes por la inflamación en el caso de que aparezcan esa fragilidad capilar de las que yo les hablaba ese dolorcito que sabemos perfectamente que tiene que ver con venas con capilares bueno qué mejor que el venen gel y la caléndula además en esta época de calor el body fresh y el venen gel tienen esa ventaja al igual que el bálsamo que como son base agua no nos provocan mayor calor al contrario nos refresca el dolor cuando ahí existe algún dolor podemos utilizar a discreción el óleo 31 el gel de árnica el de consuelva o el de bálsamo en estos casos seguimos hablando que el gel es un vehículo maravilloso en época de calor y puede ser un vehículo para utilizar el óleo 31 a discreción qué quiere decir a discreción no necesariamente si antes nos poníamos a cada rato el óleo lo vamos a seguir haciendo no vamos a utilizarlo justo en el momento y de manera puntual cuando sea más que necesario para la piel el Sun Care ya no lo tenemos ese es un error de Marce entonces bueno hay que pensar que necesitamos un Sun Care el que tenga no sé por qué no lo quitaron pero bueno ya lo lloraremos porque si lo quitaron ¿verdad? estoy en lo correcto ya está fuera de línea esperemos que vengan buenas noticias ¿qué más? voy a seguir protegiendo mi piel con leche y crema de malva leche de almendas body butter de sándalo crema de manzanilla crema de caléndula esta va a ser una constante del trimestre 1 trimestre 2 y trimestre 3 porque requiero seguir hidratando mi piel no se les olvide que hay dos procesos uno es humectación y otro es hidratación el humectación es lo que yo veo por fuera pero la hidratación es de adentro hacia afuera entonces yo necesito para una piel saludable y elástica que me aguante esa estirada que va a dar el embarazo que haya hidratación que los espacios intercelulares estén llenos de agua que verdaderamente esté hidratada mi piel congestión nasal ahora sí a discreción eucalipto titri eucasol fresh también acidez esa acidez que se presenta normalmente durante el embarazo puedo inhalar manzanilla puedo inhalar melisa en inhaloterapia y me va a ayudar mucho a manejar esa acidez como estamos en el segundo trimestre probablemente nos pueden recomendar algún antiácido y no hay ningún problema dientes flojos tenemos que cuidar nuestra salud tenemos el enjuague bucal o la alquer el mejor momento para utilizarlo ya llegó y titri y hacer un suave masaje todas las noches en las encías podemos ponernos un poquito de titri enjuagar muy bien y hacer un suave masaje en las encías por lo menos una o dos veces por semana y utilizar el oral care tracto urinario masaje en el vientre como les estaba comentando con sandal vititri bergamota también es una opción extraordinaria que nos van a ayudar a mantener el tracto urinario lo más limpio posible porque son extraordinarios antisépticos compatibles con el tracto urinario vamos a evitar los baños de asiento en esta etapa del embarazo el masaje tiene la misma el mismo efecto y además en el momento en que yo estoy dando el masaje estoy liberando los aceites al al aire al medio ambiente y esto se une al oxígeno que también respiro entonces me entra por oxígeno que después van a empezar a circular por todo mi cuerpo por medio de la sangre porque recordemos que la sangre este transporta el oxígeno y los nutrientes por todo el cuerpo por eso cuando tú inhalas algo te llega hasta el último vaso capilar de tu cuerpo por eso es esa potencia tan importante de la inhaloterapia de todo lo que tenga que ver con inhalar por eso es no es mágico es ciencia es es estar acorde con la mostracia del cuerpo y en masa muscular bueno cuando yo estoy masajeando está pasando por los poros que se abren a partir de que yo elevo la temperatura con el masaje traspasan las diferentes capas de la piel y ahí también se unen al torrente sanguíneo entonces tengan la certeza que aunque no haya un baño de asiento está entrando la sinergia que estamos eligiendo en este caso titrí en sándalo y lo podemos potencializar con bergamota bien si no hay ninguna duda continuamos tercer trimestre aquí estamos hablando de que crecen 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 los músculos se estiran y se pueden sentir algunos nervios encontramos siática porque dependiendo del lugar bueno puede en algún momento lastimar el nervio siático y nos dejan tuyidos dolor de espalda acidez puede haber estreñimiento aquí es muy importante combatir el estreñimiento porque eso puede provocar hemorroides que son sumamente dolorosas y durante el parto pueden exacerbarse entonces hay que tener cuidado de en el caso del estreñimiento ahorita vamos a ver melicia y manzanilla masaje en el vientre es maravilloso para el movimiento peristáltico del intestino continúan las extremidades hinchadas la micción frecuente y el ensomio que podemos hacer bueno dolor de espalda y ciática tenemos una sinergia que es maravillosa que es óleo 31 más melisa ¿por qué? porque la parte relajante muscular de la melisa potencializa todos los aceites esenciales los 31 aceites esenciales que tiene el óleo 31 lo cual ayuda a desinflamar acuérdense que cuando algo se desinflama el dolor cede porque ya nos están tocando entonces cede el dolor gel de árnica de manera puntual o gel de consuelo si el dolor es muy alto también podemos potencializar el gel de árnica con una o dos gotas de óleo 31 al igual que el de consuelo para la acidez continuamos con la melisa y la manzanilla para el estreñimiento bueno aquí masaje en el vientre con melisa y manzanilla en dirección a las manecillas del reloj esto es muy importante que lo tengamos listo en el caso de cuando nazca el bebé con un dedo con una gota de manzanilla también ayudamos a su estreñimiento en el caso del de las hinchazones de extremidades continuamos con el bálsamo body fresh pedibán crema de pies y pedibón micción frecuente beber dos litros de agua como les acabo de decir sándalo mastitrí masaje en el bajo vientre y en la espalda bajo de la cintura el insomnio seguimos con esta misma fórmula melisa neroli lavanda pero ya puedo utilizar gardenia como activador como un es yo lo utilizo para conciliar el sueño y es maravilloso porque son dos dos detonantes que pueden ayudar increíblemente para el conciliar el sueño y tener un sueño reparador porque acuérdense que lo que estamos buscando es tener un sueño reparador que verdaderamente nosotros no hemos visto ciclos de sueño verdad ahora que veamos ciclos de sueño se van a dar cuenta de la importancia de dormir y dormir bien entonces tenemos esa misma sinergia entra la manzanilla la manzanilla nos va a ayudar mucho en este trimestre también porque la manzanilla baja la tensión la tensión mental que se puede estar presentando y esto puede hacer que no conciliemos el sueño bien continuamos pero aquí entran dos grandes sorpresas para el tercer trimestre ya vamos a utilizar el jazmín y ya vamos a utilizar el romero el jazmín es de amplio uso lo vamos a empezar a utilizar en el momento en que inician las contracciones por inhalación o en un difusor en la habitación en donde nos encontremos ¿por qué? porque va a ayudar a regular las contracciones porque es un tónico uterino maravilloso ¿ok? entonces ahí lo empiezo a utilizar después del parto tiene otros usos maravillosos el primero me va a ayudar a la producción de leche materna y esto lo puedo seguir utilizando de la misma forma inhalación o difusor no forma directa y va a ayudarme y otra me va a ayudar a la depresión postparto porque tiene un efecto directo sobre este baby blue como se denomina y jazmín geranio una fórmula perfecta después del nacimiento del bebé para manejar depresión postparto y para equilibrar hormonas entonces entra el jazmín ¿en qué momento? durante el parto y lo conservo para la producción de leche materna y para ayudarme a la depresión postparto y si no la tengo no importa me va a ayudar a reequilibrar ¿por qué? porque durante nueve meses tuve una carga hormonal que ya cambió ¿en cuánto tipo cambió? en un minuto en el minuto en que nació el bebé cambió entonces tengo así como la piel tiene que volver a su lugar también las hormonas y ahí entra el romero el romero va a entrar en una broma maravillosa que voy a hacer para ayudar a fortalecer esa piel que se estiró para volverle a dar esa firmeza y tono que requiere en el proceso que se inicia después de que doy a luz que es un proceso de dieta natural del cuerpo y esa piel que vuelve a tener la firmeza que tenía antes ¿qué broma voy a hacer? apunten en un atomizador en un atomizador este tiene 125 pero bueno ustedes consíganse uno le van a poner broma pero antes de ponerle broma van a poner si es de 15 este tiene 125 mililitros más o menos este tamaño vamos a pensar en que tienen un frasco vacío de eucasol que tiene 75 mililitros entonces a 75 mililitros le van a poner 8 gotas de romero 6 gotas de limón y 6 gotas de enebro y lo van a rellenar con broma repito 8 gotas de romero 6 gotas de limón y 6 gotas de enebro ¿qué es lo que van a hacer? esta es una broma que sirve para reafirmar los tejidos después de un parto de una dieta de lo que quiera ¿cómo la voy a utilizar? después de bañarme me quito el exceso de agua y cuando todavía esté el poro abierto me voy a dar dos pulverizaciones en las zonas que yo requiero reafirmar pues ser brazos vientre muslos pompa y lo voy a usar por lo menos dos veces al día van a ver lo maravilloso que actúa el romero porque el romero tiene una capacidad que es ser astringente entonces vuelve a recuperar vuelve a dar tono a la piel y eso es maravilloso repito es bruma la bruma es una solución hidroalcohólica en una bruma en un frasco vacío de ucasol o de aceite o de spray de titrí que tiene setenta y cinco mililitros son ocho gotas de romero seis de limón y seis de negro que me conseguí uno de ciento cincuenta bueno pues dobla las gotas que tengo uno de treinta pues a la mitad aplique en división o multiplicación pero lo importante es son estos tres activos romero limón y enero creo que era la última diapositiva ¿verdad Betty? sí entonces pues terminé alguna duda comentario adelante Anita que te abra Betty tantitos tu micrófono Ana Ramírez listo gracias Nelly buenas tardes disculpe entonces la equinacea solamente es antes del embarazo no puede usarse durante ningún trimestre sí gracias sí no no esa no tiene ningún problema muchísimas gracias de nada Anita otra gracias por la información gracias a ustedes por escucharla espero que les haya gustado ¿qué le puedo recomendar a una persona con diabetes? Ale lo acabo de decir Geramio en el primer en el primer trimestre y a partir del segundo trimestre puedes hacer una sinergia de Geramio más Eucalito la puede inhalar todos los días hacer una sinergia si es Geramio pues pones una gota de Geramio y la inhalas todos los días si haces una sinergia bueno pones cinco gotas de Geramio cinco gotas de Eucalipto le pones aceite portador de Aroma Blends incorporas una gota y con eso es suficiente bien ¿alguna otra pregunta? de el Geramio diariamente en difusor o inhalarlo por lo menos tres veces al día Marta ¿a qué me quieres preguntar? después del embarazo el exceso de debilidad que se hace ¿por qué sucede? probablemente sucede porque estás muy cansada casi no duermes estás cuidando un bebé y tienes periodos de sueño de dos horas te despiertan y obviamente tu vida cambia normalmente a eso se debe tienes que comer bien decirle a tu marido que te ayude tratarse de repartir el trabajo y ahora sí el Guduchi te puede ayudar pueden seguir después del embarazo bueno yo de hecho en las en las pláticas que doy siempre les digo que las mujeres deberíamos de tener una fórmula que la deberíamos de empezar desde la adolescencia hasta que partamos de esta tierra y esa fórmula es lavanda más geranio más naranja esta es una fórmula que nos ayuda a equilibrar sistema hormonal sistema nervioso y para recuperarnos porque acuérdense que pasamos por emociones físicas por emociones por momentos tensionales y probablemente por momentos en donde está comprometida nuestra salud física y emocional y en este caso la naranja nos ayuda a recuperarnos yo todos los días inhalo esa fórmula si quieren se las doy es en un personal blend de 10 mililitros ponen 6 gotas de lavanda más 6 gotas de geranio más 4 gotas de naranja esta es para mí la fórmula de la mujer me va a ayudar y tiene una maravillosa salvedad yo la puedo utilizar durante el día y no se interponen mis ciclos ni de vigilia ni de sueño ni me va a adormecer ni me va a quitar el sueño eso va a depender de la actividad que yo esté realizando entonces una persona después de que dio a luz independientemente que va a continuar un tiempo con el jazmín en difusor esta fórmula inhalándola tres veces al día le va a ayudar a sentirse mucho mejor si hubo mucho sagrado en el parto ¿puede provocar debilidad? no porque normalmente si no hubo una hemorragia y el doctor no te lo dijo como tal y te ayudó dándote todo lo necesario no te preocupes pero en el caso de que sientas que es una debilidad extrema yo te invito a que le marques a tu doctor y se lo comentes porque probablemente él te va a encontrar la palabra adecuada para explicar lo que sientes y dependiendo de lo que vivió contigo durante el parto te va a ayudar dándote alguna vitamina o algún medicamento que te ayude a recuperarte más rápido ¿ok? súper buenas pláticas si pudiera compartir sería genial todas son de Betty Betty dirá la última palabra Betty paso micrófono si se comparten no se preocupen si se las vamos a compartir de hecho todas están todas están grabadas y algunas ya se subieron en el canal de YouTube tuvimos la de autismo que ya se subió a YouTube ahorita no me acuerdo viendo los otros temas pero están en el canal si no lo tienen de todos modos se las paso las ligas no hay problema todas están grabadas y pues todas son para todas pues creo que ya no hay más preguntas ¿verdad? pregúntame ¿cuál es tu face Marce? pues mira yo tengo Facebook pero pues si me quieres poner algo te lo agradezco porque yo nunca pongo nada es Marcelo Hernández Márquez pues ahí me cuelgas una foto y me mandas unas flores pero este no tengo tiempo yo miren la verdad yo puse Marcelo Hernández Márquez yo abrí un Facebook cuando mi hija no vivía en el país y estudiaba en el extranjero para enterarme que hacía y cuando no me gustó lo que hacía dejé de verlo entonces ahí lo tengo pero casi no me meto cualquier duda ahí estoy si me quieren preguntar con muchísimo gusto me avisa continuamente si tengo y si les puedo ayudar lo hago con mucho gusto ¿ok? pues muchísimas gracias Marce muchísimas gracias a todas las que pudieron me va a empezar gracias